Música Vamos a ver comienzo con esta cuarta edición del Festival Solidario que organiza cada año la Asociación Cultural Cofadial de Santa Ávila Música 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 Durante todo este tiempo que he estado preparando las ventas de las rifas, el festival, la recogida de premios, el algo, etc. En mi cabeza me venía un pensamiento, el de una persona que no está entre nosotros, el mi abuelo. Ella, la que le enseñó a vivir y disfrutar las ángeles a mi madre, y yo he crecido viviendo las ángeles. Música 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 Música